Está claro que hay algunos que solo entienden de democracia con K, es decir, la misma democracia de los batasunos y los proetarras, es decir, la del tiro en la nuca y la del callar las bocas de los que no piensan como ellos. Pues bien, nos van a tener enfrente, la España viva se ha puesto en pie y les vamos a ganar en los tribunales, les vamos a ganar en las calles y muy pronto, como en Andalucía, también les vamos a ganar en las unas. Bueno, pues que tiene toda la razón. Es verdad que tienen motivos para preocuparse. Nosotros lo que hemos hecho en Andalucía ha sido cumplir la promesa que hicimos a los andaluces. Les dijimos que seríamos decisivos y lo hemos sido. Les dijimos que iban a tener la oportunidad de liberarse del yugo de 36 años, casi 40 años de cortijo de corrupción y de imposición y hemos cumplido con nuestra promesa y lo hemos hecho gracias a 400.000 andaluces valientes. Pues sí, tiene razón, vamos a ser decisivos. Las encuestas están dando ya entre 30 y 50 diputados en el Congreso de los Diputados. Entrada con fuerza en todos los parlamentos autonómicos, en la mayoría de los ayuntamientos. Y por tanto, se tienen que preocupar. Y se tienen que preocupar no porque venga Vox en sí, sino porque detrás de Vox viene la España viva, dispuesta a levantar las alfombras, abrir los cajones, hacer auditorías y a cerrar los chiringuitos de los que llevan viviendo demasiado tiempo. Es verdad, está bien que se preocupen y además se preocupan con razón. Porque si hay algo que es importante entender es que cuando algunos llevan 40 años defendiendo sillones, otros hemos venido a defender ideas. Y creo que eso es mucho más fuerte y a la larga va a dar mejores resultados que la política que ha habido hasta ahora, la política de los pactos del sillón van a cambiarse por los pactos de las ideas, las propuestas y la valentía. Gracias. 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 Gracias.